Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí megan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, es también Pokémon Edición Esmeralda, no es lo que pasó en el episodio número 46, chicos, vamos a continuar, pero estamos en el episodio pasado, en el episodio pasado, chicos, chicas y chiques, lo que hicimos fue literalmente evolucionar a nuestro querido amiga Carolina, nuestro querido amigo Ludicol y avanzamos, no tanto, solo un poquito en la historia, no, la verdad, no avanzamos de una manera súper bestial, supremamente rápida, pero hoy trataremos de que sí sea así, chicos, entonces, bueno, simplemente lo que vamos a intentar hacer ahorita es salir de aquí, por favor, quiero salir, gracias a la herencia, por favor, qué bonita se ve Carolina, vamos a verla, vamos a ver Carolina un ratito, solo un ratito, miren, mira qué bonita, ay Dios mío, por fin evolucionas Carolina, no te lo puedo creer, yo pensaba que nunca iba a evolucionar, pero bueno, ya por fin lo logramos y menos mal que estaba un poquito equivocado, porque la verdad, estaba hasta perdiendo la fe, la esperanza de que algún día podamos evolucionar a Carolina, aunque la verdad es que no, porque, sinceramente, yo sé que, que bueno, que podíamos, que, 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 que íbamos a lograr evolucionarlo, puesto que había visto la información en la Wikidex, obviamente, ¿por qué? porque no pueden tener un Pokémon que no pueda evolucionar en el equipo, que por cierto, Thunder Place, yo quiero suponer que sí puedo evolucionarlo, pero creo que tendré que descargarme otro juego, por ejemplo, Pokémon Rubí Omega, perdón, Rubí Omega, no, Pokémon Rubí, simplemente para poder hacer el intercambio y después devolver a Thunder Place a donde pertenece, que es aquí, al Pokémon Esmeralda Nuzlocke, entonces, bueno, bueno, chicos, lo que, lo que, lo que vi que, que, que hay que hacer para, para poder llegar a la punta celeste es, es, es donde se evolucionó al, al querido, amiguito este, a, 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 a no sé qué, al, no sé exactamente cómo es que se llama, al, 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 se me olvida el nombre, chicos, no, no me acuerdo, al Pokémon este legendario tipo agua, eh, eh, está Groudon y Kyogre, ajá, Kyogre, eh, perfecto, pero ya, un momentico, que, que yo no puedo, yo no puedo trabajar así, no puedo trabajar con tanto, eh, con tantas cosas como estas, eh, vamos a usar Super Repelente, sí, por qué no, Super Repelente, para eso tenemos algo, eh, de él, perfecto, entonces, bien, vamos para acá, para la derecha, vamos a subir, vamos para, para acá, oh, mira, aquí arriba, es la broma, vale, pues, vamos a subir, excelente, es aquí, chicos, aquí es donde era la broma, menos mal, que, mira, aquí está el pilar celeste, perfecto, vamos para acá, creo que aquí fue donde evolucionamos al, ah, no, ah, no, perdón, no, no, este, este, este sitio es nuevo, vaya, cuánto lo siento, salí tan precipitadamente que no me di cuenta que te habías quedado atrás, he logrado abrir la puerta del pilar, sí, gracias, idiota, eh, vamos allá, megania, no, aquí, hijo de tu mamá, a ver, un terremoto, eh, eh, Pepindo, no estás usando terremoto, ¿verdad? No hay un momento que perder, debemos apresurarnos, vale, vale, vamos a seguir a este señor, que tiene un gorro de capitán, no sé por qué, pero vamos a ver, se ve raro, Pluvio, mmm, la situación está empeorando, es que Pluvio es como que una nueva persona que acabo de conocer y no sé por qué le estoy haciendo caso, esto no es bueno, las condiciones climáticas se han alterado incluso aquí, megania, recuaza debería estar algo más arriba, me preocupa Cacrecipolis, me preocupa Crecipolis, voy para allá de nuevo, ahora todo depende de ti, no nos falles, vale, pues vamos a atraparlo, vamos a atrapar a ese hijo de su mamá, vamos a atrapar a, el repelente ha dejado ser, bueno, no importa, estamos aquí en el pilar celeste y estamos encima de la torre, supongo que aquí no hay pokémons, quiero suponer yo, oye, se ve súper, súper raro, o sea, es como una sala grande, demasiado, o sea, estamos desperdiciando mucho espacio, aquí, esto es mucho espacio de, a ver, primer pokémon de rutas, que ni más ni menos que un, ey, vamos a atraparlo chicos, un Sableye, un Sableye, fíjate tú que no es un mal pokémon, no, no, no me disgusta, eh, no sé qué podría hacer yo para, para poder atraparlo, mira, eh, tenemos a, tenemos a Richard que tiene esto, tenemos a este, tenemos a este, ah, ya sé lo que podemos hacer, vamos a sacar a Rizak, y hacemos Furia Dragón con Rizak, ¿les parece? Sí, vamos a usar Furia Dragón con Rizak mismamente, simplemente para hacer algo de daño, claro que sí, usa Fint, el hijo de su mamá, no pasa nada, vamos a usar Furia Dragón nosotros, perfecto, bueno, mira, mira lo que le quitamos a lo hecho, abajo la roca del rey de Rizak, bueno, no pasa nada, eh, ahora vamos a utilizar algún objeto, alguna pokebola, sí, un ultra bola, un ultra bola, me parece sensacional, perfecto para atraparlo, un, dos, tres y listo, perfecto, ah, no vale, vamos a usar otra, un, dos, tres y listo, vente para acá, no, otra más, un, dos, tres y listo, ah, listo, perfecto, aquí está Sableye, cada conducto de cuevas usando sus afirladas garras para buscar rocas en el que alimentarse, Sableye, permanece al acecho en la oscuridad, no es fácil verlo, ok, bueno, perfecto, vamos a llamarlo, eh, no sé, no sé, chicos, la verdad es que no, no me acuerdo, eh, se, 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 Había llamado anteriormente a alguien Luxio No sé, pero igualmente es un Sé que es un Pokémon, sé que es otro Otra especie de Pokémon, pero hay uno Que hay una persona, un usuario Un suscriptor que Que bueno, que de vez en cuando Escribe, vamos a que podía haber salido A la madre, un Banete, hubiera estado una Hubiera sido una locura, un Banete Sinceramente, bueno, no sé No sé qué tan bueno sea En esta En esta temporada, podría llamarse Un Banete A ver, me caigo aquí Ah, pues nada, mira, caigo aquí, mira, lo estoy haciendo sin querer Estoy haciendo este tipo de cosas Sin querer, chicos, bueno, entonces Vamos para acá, para ver qué onda Y vamos a seguir, vamos a decir, ah, bueno Vamos a ponerle un Super Repelente, claro que sí Estamos en Objeto, Super Repelente Perfecto, me gané un Super Repelente Claro que sí, perfecto, vamos a seguir avanzando Por esta zona, a la madre, estamos en Pilar Celeste Ok, seguimos en Pilar Celeste Excelente Y vamos a ir entonces, vamos a ir entonces A la madre, se ve bonito el Rayquaza Bueno, más o menos No es que sea la gran vaina Miren chicos, hoy les enseñaré Cómo atrapar un Rayquaza Ok, vamos Mira, ya se paró sola Se paró sola Megania Wow Rayquaza despertó y salió volando A la madre Pensaba que lo iba a atrapar Bueno Pues nada Me O sea, me hizo subir Para Para luego Tener que bajar yo sola Bueno Solo, bueno Siguiendo el poder del personaje Soy hembra, ok Bueno, entonces vale Bien Entonces bueno Simplemente ahora lo que hay que hacer es bajar Vamos a activar el Repelente otra vez Perfecto Solo me hacen gastar Repelente Gracias Gracias a todos Bien Vamos a utilizar esto para caer No sé si por aquí se baja o se sube No tengo ni la más mínima idea Creo que por aquí se baja Perfecto Fíjate Baje Super rápido Super sencillo Super para toda la familia Pues nada Perfecto Cool Cool Me gusta Sensacional Entonces bueno Seguimos en el Pilar Celeste Así que no podemos capturar Nuevo Pokémon de ruta por acá Pero oye Nunca había ido para esta zona Entonces me parece Me parece interesante La verdad Bueno Ahora sí vamos a poder ir a Crecípolis Para ver si Si terminó partiéndole la madre A estos A estos zombies O a estos tipos A estos tipazos No sé Ajá ¿Viste? ¿Viste? Ajá ¿Viste? Yo sabía Ok Podemos utilizar huelo Y vemos a ver Qué pasa A ver A la madre Ok ¡Woohoo! Ay mira Llegó Mira esa animación 3D Mamadísima la animación No sé Una imagen moviéndose A ver A ver ¡Wow! Oye La verdad es que Es muy buena para la época O sea Yo creo que este juego Es muy viejito Pero mira Mira esa animación O sea La verdad es que No, no, no No soy muy De pedir mucho Y yo creo que Bueno Lo hicieron bien Para el tipo de dispositivos Que había antes El tipo de programación Que había Mira como los calmó Más o menos O sea Simplemente lanzó Como una hondita extraña Y bueno Lo separó Lo sucumbulló Los quitó de la zona Bueno Pues nada Vamos ahora A lo que nos acata Entonces A ver la cámara Ayúdenme Por favor Ok, ok Ok, todavía sigue la cinemática Vale Pues perfecto Ya Lo solucionamos Claro que sí Somos sensacionales Chicos No, mira tú Qué cool A ver Entonces Carolina Usa Surf Perfecto Usa Surf Carolina ¿Qué pasó amiguito? Así que Groudon y Krogren No eran los únicos Pokémon antiguos Después de tantas Cabilaciones y artimañas Ese Pokémon fue capaz De resolver la crisis Sin esfuerzos Y en menos que cante un gallo Joa, 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 joa Ok ¿Y tú? Krogren y Groudon Han salido volando Con destino desconocido Las condiciones meteorológicas Han vuelto a la normalidad En todo joven Ja, ja, ja Puede que nuestras maquinaciones Fueran pequeñeces Carentes de sentido Para los Pokémon Vale, y se van Perfecto Ya hablamos con ellos Megani A mis ojos no me engañaron Gracias a ti A Crecípolis No Todo joven Pero no hice nada Simplemente llegué Y el tipo me vio Y bueno Y se fue El Rayquaza ese En nombre de todos Te lo agradezco Ok Quiero ofrecerte este regalo Te ruego que lo aceptes Obtuvimos la M007 ¿Qué es eso? ¿Eso es cascada o qué? Cascada Claro que sí Perfecto Creo que era la única M.O. Que nos faltaba Entonces bueno Si posees la medalla lluvia Un Pokémon Que haya aprendido Ese movimiento Puede subir Una cascada Obviamente Exacto Debes vencer al Ignacio de Crecípolis Para continuar Solo tienes que entrar Por esta puerta Ok Vale Vamos a ver Máximo Máximo Parece que tanto Magno Como Aquiles Se han marchado Puede que haya vuelto Al Monte Pírico Y a devolver las esferas Ah bueno Entonces simplemente Lo que tenemos que hacer Nosotros es ir A esas cosas Y tomar las esferas Y ya Así de sencillo chicos Entonces bueno A ver Eh como le llegas Megania Camino del campeonato Galano El líder del gimnasio De Crecípolis Es un maestro De los Pokémon De tipo agua Y si quieres Llegar hasta Galano Tendrás que superar Un suelo helado Lo siento Pero no puedo decirte más El resto Tendrás que descubrirlo tú Bueno pues nada Eh What the fuck Eh Ok Ok Parece que Me caeré Si sigo Si no hago las cosas bien Tiene Pokémon De tipo agua Entonces Oye Carolina Y Xxgamer Deben ser una locura Contra este tipo de Pokémon Obviamente Reset También debe resistir mucho A la madre Me caí What the fuck Te voy a enseñar La muestra De todo lo que he aprendido Con Galano ¿Cómo que Galano? Galano Ah bueno pues nada Eh Pues Pues eso sí Love Days Es el Pokémon enviado Por la chica Andrea Ok vale pues No entendí muy bien De cómo va la cosa Pero bueno A Love Days Le bajamos el ataque Que La verdad es que Love Days Es más atacante especial Que físico Entonces bueno No es que hagamos La gran vaina Mordisco Bueno Poco eficaz Vamos a sacar a Carolina Mismamente Claro que sí Atracción No nos interesa Somos del mismo sexo Brother Claro que sí Hacemos una sorpresa Perfecto Y Puedo hacer una adaptación Para ver qué onda A la madre Beso Dulce me duerme ¿No? Ah no me confunde Cuidado Carolina Cuidado Carolina está confusa Carolina 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 Es su adaptación La adaptación se convirtió En rapidez Ah bueno Estamos en una O sea La verdad es que Me parece extraño Que esa rapidez Que la adaptación Se haya convirtido En rapidez Yo pensaba Que se haya convertido Como en un rayo hielo Porque como estamos En el suelo helado O cosas así De ese estilo Te diría Bueno ok Tiene más sentido Bueno Con el off disk Lo usa derribo No es tan imponente Eso como No es tan imponente Es el off disk No es para nada Peligroso Sinceramente Entonces bueno Yo creo que con XXKM Podemos hacer las cosas Más que bien Le ganamos a la chica Andrea Así que no tenemos Ningún problema con eso Perfecto Vamos a intentar derrotar Este tipo Para poder subir Las escaleras Por lo menos Y Bueno Fíjate tú Le hacemos mordisco Claro que sí A la madre No interesa Mordisco 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 Perfecto Con eso lo terminamos Y ya Listo Sinceramente Ya estamos bien Me gustaría Antes que todo Antes que seguir Ir a A curar Simplemente porque Bueno Está un poquito Golpeado El querido Thunderplace Entonces bueno Me llama la atención Curar Sinceramente Solamente eso Esto Ah bueno Por aquí Ahí Ok 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 Entonces Vuelve a pasar Y se cae Ok No podía seguir subiendo Porque eso era como Una bajadita ¿Saben? Ven esta Esta bajadita Ok vale 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 Cool Entonces como rayos Puedo seguir Tengo que hacer así No No hay forma Y como yo puedo Seguir subiendo Como yo puedo Seguir subiendo Por esta zona Chicos Será que Tengo que hacer esto O sea Tengo que Poner todo Agrietado Será ese El El juego Ah Ves Tengo que poner Todo agrietado Entonces esta nueva zona La verdad Me llama mucho la atención Hacer un combate A estas alturas Entonces Voy a hacer el combate Simplemente por morbo Por morbo Chicos Simplemente por morbo No un combate doble Sino un combate normal No soy tonto Ok vale Vamos a ir para acá Vamos a luchar Contra este Fibas Que es de tipo Agua tierra Entonces bueno Hacemos un buceo Perfecto Uso Acua Acuamiércoles Sacamos a Carolina Simplemente para hacerle Una sorpresa Perfecto Perfecto Y le hacemos surf Claro que si Con eso lo terminamos De rotar Claro que yes Fibas va a ser el próximo Vamos a cambiar Vamos a sacar a Rizal Mismamente Claro que si Y vamos a hacerle un buceo Va Si un buceito Un buceito bien chevere Un buceito bien bonito Yo creo que con los buceos Estamos bien Este Mira ese Fibas Se está curando todo Bueno por cierto Hay que tener mucho cuidado Con los Fibas De paso Porque Esos evolucionan Una Milotic Si pasa algo extraño No se que era Que tendría dulzuras O no se que onda No se que onda Era para evolucionar Un Milotic Pero creo que era Complicadito Ok chicos Yo creo que era Complicadito Mira un Fury Dragon Y con eso ya estamos listos Fury Dragon Mira este El Riza Que los Yarados A estas alturas Simplemente sirven Para hacer Fury Dragon O que onda O sea Tiene buenas estadísticas Pero a la madre O sea Se la pasa O sea Super difícil chicos Ajá Perfecto Está enamorado No nos interesó Perfecto Ahora vamos a ver A la madre Pero mira Todas estas What the fuck Viste todas esas personas De por ahí O sea Se dieron cuenta Todas las personas Que hay por ahí What the fuck Chicos Que onda es eso O sea Es una locura Bueno No pasa nada Nosotros con el poder De la inteligencia Vamos a intentar Zafarnos De esa cosa Ahora si Simplemente tenemos Que tener cuidado Por donde caminamos Simplemente para sacar Esto Vale Perfecto Entonces No se exactamente Por donde hay que ir No se exactamente Por que zona Hay que avanzar Ok ok Ya vi Ya vi el caminito Mira por ejemplo Uno de los caminos Creo que había dos posibles Bueno Solo vi dos posibles Este Y el otro Que es para el otro lado Que es simétrico Es lo mismo Fíjate como logramos Hacer que todo esto Se agrietare Entonces bueno Vamos a ver Como llenamos todo esto Por favor La única La única forma De ir Para acá Es para la izquierda Ok Entonces Si va para la izquierda Ok Yo creo que Esta es la única forma Creo que esta es la única forma 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 Perfecto 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 Ok Vamos para acá Ok 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 Bueno chicos Luchamos contra este tipo Luchamos de una vez Oye la verdad es que No Lo ideal sería no hacerlo Sinceramente Pero bueno Vamos a hacerlo Chicos Porque no Porque no Chicos Vamos a ver Que cosas tenemos aquí Nado rápido Con lluvia Sube la velocidad Bueno No tiene el mejor objeto Bueno Tenemos pañuelo Seda con Carolina Que está perfecto Que tenemos con XXGamer Que ya se me olvidó Que es lo que tenemos Una valla sidra Pues está bien Y con Rizak Tenemos la roca del rey Pues nada Vamos a ver Que objetos más Le podemos dar a estos chicos A ver Algo nuevo que hayamos tenido Tenemos piedra solar A solucionar a diferentes tipos de pokémons No nos interesa mucho Y Sinceramente No sé que otro Que otro objeto le podremos dar Creo que ningún otro Tenemos carbón Bla 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 No interesa mucho Bah Simplemente me gustaría Reventar a este tipo Terminar de reventarlo Y listo Perfecto chicos Eh Contamos vidas aquí O simplemente avanzamos En el gimnasio Bah Vamos a tratar de contarlas chicos Cualquier cosa Bueno Sabemos que ya perdimos el loca Así que no importa Quisiera explicarte algo No sé si sabrás Uff No sé por qué me da corte Verás Yo enseñé a Pluvio Todo lo que se puede saber Sobre los pokémons Cuando acabé Renuncié a mi puesto Como líder de gimnasio Decidí confiar Esa responsabilidad a Pluvio Sin embargo Retomé mi puesto Por una razón de peso Pero ya basta de charlas Deberíamos luchar ¿No? Quisiera que fueras testigo De nuestra maestría Mis pokémons y yo Hemos creado una gran ilusión Acuática Ok Vamos a ver Primer líder Bueno Octavo líder de gimnasio El último líder La verdad Estuvimos muy cerca De llegar a la liga Pokémon Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Pues Entonces Lo que vamos a hacer ahora Con Carolina Es simplemente hacerle Una sorpresa Perfecto Con eso lo vamos a destrozar Claro que sí Claro que yes Perfecto Y vamos a hacerle Un giga drenado Mismamente Un Love Dick Se usa hidropulso Eso es muy poco eficaz Poco eficaz Casi nada A la madre Pero como Como rayos Es que puedes confundirme Carolina no te pegues A ti mismo Carolina no te pegue O sea Oh Bueno Mantén la calma Vamos a sacar a Rizak Ok Vamos a sacar a Rizak Que XSKGamer Lo voy a dejar Un poquito Para más adelante Vale XSKGamer Es como que La cereza del pastel Vale Simplemente eso Entonces Usa hidropulso Ok Vale Eso es poco eficaz Por favor No me confundas Gracias Ok Vamos a utilizar ahora A la madre Usa atracción Ok Vale Cool Pues nada Esto Pues nada Vamos a ver Que le pasa a Rizak De esa serie enamorada De Love Dick Enemigo Bla 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 Por favor El amor impide Que Rizak ataque La verdad es que Love Dick Está haciendo un poquito Un poquito cabezadura Vamos a sacar a Carolina Ahora Ya que no está confundido Y vamos a intentar Hacerle algo bien chero Y vamos a intentar Hacerle gigadrenado Ahora sí Mira como confunde Cada rato ese Love Dick Está Está La verdad Está fastidioso Está un poquito fastidioso Me cuento por ahí Vamos a sacar a Rizak Otra vez Y vamos a intentar Ahora sí Destrozar a Love Dick La verdad es que Love Dick Es el señor De las confusiones Porque tiene beso dulce Tiene atracción O sea El 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 saboteador Pues Entonces Bueno Vamos a intentar Ahora sí Hacerle un Furia Dragón Oye Me tiene verde Me tiene verde Sinceramente Me tiene verde Ah pero bueno Logramos hacer Furia Dragón Perfecto Sensacional Chicos Ok Ok Vale Ahora sí Vamos a hacer Furia Dragón Otra vez Usa beso dulce Para confundirnos Eso es más que O sea Se sabía Se sabía Ya se sabía Por favor Rizak Ni confuso Por favor Se enamoraba Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mira Estaba confundido Estaba enamorado Y aún así Hizo su Furia Dragón Riza que eres tremendo Eres una locura O sea La verdad no estoy O sea Me siento loco Porque Porque estoy celebrando De ganar un pedazo de disco Con forma de corazón Pero Ey Me gusta Un Whiskam Creo que es agua tierra Chicos Si no me equivoco Entonces Vamos a sacar a Carolina Solo por si Acaso Por si lo llega A hacer Pero no estoy seguro De si un Whiskam Es agua Agua tierra Whiskash Ah sí Ese es agua tierra Chicos Ese no sé si sabe Hierbalazo O algo extraño Pero es agua tierra Seguro Entonces bueno Le vamos a hacer una sorpresa Simplemente para sacarle Algo de vida Ok Un golpe crítico Está bien Está bien que retroceda Obviamente va a retroceder Vamos a hacer un gigadrenado Chicos Perfecto Somos más rápidos Claro que sí Sé que Whiskash puede saber Terremoto O magnitud O cosas varias Pero es que Como es agua tierra Es súper duper débil Al tipo planta Entonces Carolina Se lo madrea Súper fácil Por favor Tenemos una Carolina Potentísima Silio Va a ser el siguiente Que es agua Agua y hielo ¿No? Yo creo que es agua y hielo Ese Silio Thunder Place Puede ganarle Porque pega duro Pero es nivel 38 Thunder Place Le falta levelear Falta que yo lo levelee Pero no me he puesto A hacerlo simplemente Porque yo lo No sé Ni idea Pero bueno Silio es tipo Agua y hielo Vale Entonces bueno Lo que vamos a hacer Nosotros va a ser Un querido chispa Simplemente Perfecto Si llega a ser Corpulencia O algo extraño Hacemos un rugido Y listo Perfecto Le hacemos algo Que es muy eficaz Claro que sí Usilio pulso Por favor No nos confundas Ya pasó Ya pasó la confusión A la madre Pero que hijo de perra Que hijo de perra De verdad De verdad Bueno Fíjate lo que Lo que me gustaría hacer ahora Me gustaría es Darle una valla Que quite la confusión Te descongela Restaura PS Al llevarla Te saca el estado De confusión Mira Vamos a usarla Y vamos a usarla Este Ya no está confuso Perfecto Perfecto Locura Con hiperpoción Claro que sí Yo ya sabía Que iba a ser eso Y ahorita estamos Casi como si nada Casi Simplemente porque Ahora tengo menos vida Que antes Pero bueno Solamente haremos una chispa Con el querido XXGamer Y yo creo que Vamos a ir Bien Ok Hidropulso Por favor No hagas crítico ahora Si haces crítico ahora La verdad Me pondré triste Vamos a hacer otra chispa Perfecto Con eso terminamos De matar al Silio Y oye La evolución de Silio Es la que va La que más me da miedo Sinceramente Me da mucho miedo De esa evolución Crowddown Ni idea de lo que Hace ese Crowddown Pero vamos a sacar A Rizak Ok Vamos a sacar A Rizak Mismamente Simplemente porque Bueno Le hacemos una Algo Algo así como Ok Ok Le bajamos El ataque Perfecto Corte fuerte Impide la intimidación Chicos Ok Bueno Eso está Un poquito complicado Vamos a Furi Dragón Excelente Vamos a bajarle 40 PS Ok Perfecto Usa Mofa Pues nada Seguimos usando Furi Dragón Así que no pasa nada Claro que sí Furi Dragón Claro que sí ¿Por qué no? Yo le digo que sí Vale Oye La verdad Me hubiera gustado Enseñarle Danza Espada A Rizak O algo parecido Pero bueno Con Furi Dragón Estamos yendo Perfecto Estamos yendo Más que bien Le quitamos 40 40 Serían 80 Y con esta 120 daños Con solo 3 ataques De Furi Dragón Pues perfecto Un Kindra Será el próximo Pues nada Vamos a sacar ahora A Carolina Chicos Vamos a sacar a Carolina No sé si este será El último O penúltimo No llevo tanta la cuenta Lo que sí sé Es que Ah mira Es el último Lo que sí sé Es que El que más nos ha fastidiado Hasta el momento Ha sido el disco Con forma de corazón No te lo puedo creer Es una locura Chicos O sea La verdad Bueno Vamos a Usar doble equipo El hijo de perra Es infinito Por favor Por favor Carolina No falles No falles No falles Carolina 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 Ay que rico Carolina Sé que El gigadrenado Es una Es algo que Me va a fastidiar Es algo que Me va a fastidiar Lo sé Usar rayo y hielo Eso es Neutral Eso es neutral Pero muy potente Eso es neutral Pero muy potente Usamos gigadrenado Pues perfecto Chicos Porque nosotros Podemos subir Vida Mientras le hacemos daño Sensacionalmente bien Kindra Usa descanso El hijo de perra Es infinito No te lo puedo creer De verdad Ok Bueno pues nada Vamos a usar Nosotros Recupero salud Y que tiene una valla Que se despierta A la madre Pero no te lo puedo creer De verdad El ataque de Carolina Falló Bueno Tenemos un gigadrenado Más Imagínate tú Usa doble equipo Vamos a fallar otra vez Ay dios mío Ya veo Ya veo Ya veo El suipeo Ya lo veo difícil Ya lo veo Super difícil Chicos A la madre No me lo puedo creer Ya la cosa Va a estar difícil Chicos Pero bueno Ok Vale Vamos a pensar Ya no tenemos Gigadrenado Si XXGamer Está un poquito Tocadete Vale Entonces Bueno Los ataques De rayo hielo Son Neutrales Para Para Carolina Que tiene 94 De defensa especial Creo que es el Pokémon Que más defensa especial Tiene ¿Verdad? Bueno Está casi igualado Al de Al de XXGamer Pero bueno Rizak También es bueno Aquí Mira Vamos a sacar A Rizak Porque podemos Resistir Igualmente Los rayos hielos Incluso resistir Un poquito más Y de paso Le bajamos El ataque No 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 es nada malo Mira Vamos a ver Cuanto nos quita De 147 Cuanto nos pasa De 147 A 112 Pues nada Perfecto Le hacemos ahora Un Furia Dragón Ok Usa doble equipo El hijo de perra Este De verdad Que lo odio Sinceramente Lo odio Con todo Con todo mi corazón Al ser tanto 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 doble equipo Ok Por favor Por favor Por favor Por favor De 112 A De 72 Perfecto Le hacemos Su daño A este Chicuelo A este Chiqui Chiqui Wico Y vamos a volver A hacer Furia Dragón Vale Otro Furia Dragón Usa descanso Enemigo se fue a dormir Perfecto Pues nada Ok 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 Por favor Furia Dragón Claro que si Está dormido Es muy raro Que no le pegue Es muy raro Que no le pegue Esto Fíjate Que yo haría Yo haría algo parecido Con algo así Como que chispa Cuando se va a dormir Pero bueno Eso ya lo dejaré Para el próximo Para el próximo Furia Dragón Para el próximo Descanso que haga Porque esto va a dar Para largo chicos Esto da para largo Ok Se los juro ¿Por qué? Porque ya se nos acabaron Los Furia Dragón También Podemos utilizar Ethers Ok Podemos utilizar Ethers Eh Puede ser una buena opción Si Los vamos a utilizar Vamos a ver Cuanto hace No El Mordisco Le va a ser muy poco Sinceramente Entonces Yo Primero Entre los objetos Que haría Sería primero Un Ethers Vale Vamos a utilizar Un Ethers Ok Eh Eh ¿Dónde está? Piedra Trueno Máximo Repelente Elixir Máximo Restaurar los PPs De todos los ataques De un Mordisco Todavía no Ese no Tenemos algo Algún Elixir Único A ver Ethers Restaurar los PPs Del ataque que elijas Ok Más PPs Refresco Rueda Eter Ah mira Aquí está Eter Restaurar 10 PPs Del ataque que elijas Ajá Perfecto Vamos a utilizarlo Vamos a Ponerle 10 PPs A Furia Dragón Perfecto PPs restaurados Claro que sí Kindre Enemigo se despertó Kindre Usó Rayo Hielo Por favor resiste No hagas crítico No le hagas crítico A Rizan No le hagas crítico A Rizan Ok Gracias Gracias De verdad Te lo agradezco Vale Vamos a utilizar ahora Una hiper poción Tenemos hiper pociones Verdad Porque la verdad Llevamos tiempo Sin utilizar esto Máximo repelente Restaurar todo Tenemos un restaurar todo Restaurar todo Y más nada La madre No tenemos más nada A la madre De verdad Ah bueno Tenemos un refresco Que vale madres El refresco El refresco vale madres No sirve para nada Súper repelente Restaurar todo Vamos a restaurar todo ¿Por qué no? Vamos a restaurar todo Claro que sí Perfecto Sensacional Nosotros también nos curamos Claro que yes No quisiera que vuelvas Que volvieras a utilizar Descanso amigo Porque la de verdad A la madre Hijo de perra En serio Estás hablando en serio De verdad Kindre Esa Rayo Hielo Bueno pues Si vuelvas a ser crítico Ya será Como que Como que Hijo de tu mamá De verdad Ok Tenía 84 De ataque De defensa Yo que sé Y bueno Ahora Fíjate que a mí me gustaría Sacar a XXGamer Fíjate que a mí me gustaría Sacar al amigo De este puesto Que puede utilizar Una hiperpoción O algo extraño Entonces a mí me gustaría Exactamente Sacar a XXGamer Y Sinceramente Si le quitaba Si a él le quitaba 30 Bueno le quitaba como 40 Quizás aquí A XXGamer le quite como 50 O como mucho 60 Si no hace crítico Entonces bueno Me gustaría hacer Una chispa Perfecto Una chispa Claro que sí No falles amigo No falles por favor Doble equipo Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Estoy usando demasiado Doble equipo Estoy usando demasiado Doble equipo Chispa Perfecto Vamos a ver si lo logramos Paralizar Ok Perfecto Está paralizado Por ahí hubiéramos empezado La verdad Sinceramente Me gusta Me gusta la parálisis Me gusta que tenga parálisis Claro que sí Claro que sí amigo Claro que sí Usamos chispa Ok Fallamos Vale Quien ya está paralizado No se puede mover Sensacional Me encanta Me encanta Usamos chispa Falló Ok Vale Usa rayo hielo Por favor Resiste Resiste XSKGamer Gracias Gracias amigo Gracias De 71 a 28 Vale 71 a 28 No está nada Pero que nada mal Vamos a intentar utilizar Ahora un refresco Un querido refresco Para el amigo XSKGamer Por favor Vamos a utilizar un refresco Ok Vale Cool Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y no me disgusta Me gusta Y no me disgusta Kingda está paralizado No se puede mover Me encanta La verdad Vamos a utilizar Una chispa Por favor No falles Hijo de su mamá Está fallando todo Usa hidropulso Por favor De 118 a cuánto De 118 a cuánto De 118 Ok Vale Cool Me gusta Vale Bueno Vamos a sacar ahora A Carolina chicos Vamos a sacar a Carolina Y ahora vamos a ponerle Elixir a gigadrenados Ok Simplemente porque Ya me cansé Me cansé chicos Ahora es momento De hacer daño Es momento de hacer algo De daño Con Carolina Entonces bueno Vamos a ponerle Elixir 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 Por favor Elixir Perfecto Ah bueno Se los di a todos A todos los pepes Vale ¿Por qué no? Ok Kindra Ok vale 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 Oye la verdad Me hubiera aprovechado Y hubiera hecho Un sorpresa Sinceramente Ok A la madre De verdad Me está pasando De todo Ahora Me está pasando De todo Ok Vallas De verdad Tenemos vallas Cidras Suelo fértil Lorán Te descongela Vale Cool Te descongela Ok Perfecto Perfecto Kindra Usar rayo hielo Ok Por favor Resiste 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 Vale Cool Perfecto Vamos a usar ahora Gigadrenado Gigadrenado Y por favor No falles Gigadrenado Y por favor No falles Gracias 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 al queso Teníamos 22 Perfecto Subimos a 41 Vale Me gusta Está paralizado No se puede mover Ok Me gusta Vamos a utilizar Gigadrenado Ahora Por favor No falles No falles Amiga No falles Usa descanso Recupero PS Vale 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 Gigadrenado Ok Gigadrenado Cool Por favor Hazle un crítico Hazle un crítico Amiga Hazle un crítico Hazle un crítico Hazle un crítico Está dormido como un tronco Perfecto Gigadrenado Ok 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 Vale Vale Cool Cool Me gusta Y un último Gigadrenado Por favor ¿Quién era Enemigo? Utilizó Hidropulso Eso debería ser Poco eficaz Gracias Ok Gigadrenado 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 Ay a la madre Fallaste Ay hijo de tu mamá De verdad Ok Este Vamos a sacar a Richard Mismamente Por favor Richard Resiste lo que sea Que te vaya a hacer Por favor Por favor Richard Por favor Que te haga un hidropulso Algo extraño No sé Eso Rayo hielo no Por favor Rayo hielo no Ok Ok Gracias Ok Vale Cool 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 A la madre Y Y me O sea ¿Me estás hablando En serio? ¿Me estás hablando En serio? Bueno Vamos a sacar A XXGamer Pues nada Pues nada Aquí XXGamer ¿Por qué no? Mira uso descanso Elijo de su mamá Pues perfecto Perfecto Vamos a tratar de aprovechar Con XXGamer Y hacerle un montón De chispas De chispazos Claro que sí Tengo chispas Para dar y regalar Perfecto Le hacemos daño Con chispa Claro que sí Me gusta Me gusta Oye La verdad Estoy un poquito Decepcionado Con 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 lo que pasó Con Richard Porque Es como que A la madre Apenas te saqué Y ya O sea De verdad No te lo puedo creer Usamos chispa Nosotros Falló Por favor No Se despertó Usó descanso Bueno pues nada Que vuelva a dormir Pues nada Vamos a volver a Utilizar chispa ¿Por qué no? Chispa Ay a la madre No falles El enemigo está dormido Como un tronco Perfecto Ay pero que Ay Dios santo Dios santo Pero que desgracia Vale Ok 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 Si vuelvo a utilizar Descanso Mira como está Fallando todo No te lo puedo creer No te lo puedo creer De verdad Estás hablando en serio La evasión de Kindra Subió Y la verdad Es que nunca Le vamos a pegar ahora Bueno Por ahora le pegamos una Está bien Kindra usó Diro pulso Estamos hechos mierda Chicos Estamos hechos mierda Posiblemente Perdamos esto Posiblemente O sea Imagínense Miren esta loquera Me gustaría Es paralizarlo Paralízalo por favor Posiblemente Muramos aquí Mueran algunos Pokémon Pero bueno No importa Ya que Este Ya que Vale Vale Vamos a ver Objetos Cura total Antiparálisis Super repelente Máximo repelente Piedra hoja Piedra solar Elixir máximo Objetos Vallas Tenemos la Valla sidra aquí Ok vale Vale Tenemos Valla sidra Vale Vamos a utilizar La Valla sidra aquí Perfecto ¿Por qué no? Valla sidra Ok Cool 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 Kindra usó hidropulso Ok 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 Vale Bueno La cosa es hacerle chispa ahora Chicos O sea Si fallamos Pues fallamos Y que se muera Pues Que se muera Porque ya Ya que Pobrecito Aquí es que gamer Pero lo siento Así es el juego Vale Entonces Vamos a sacar ahora A Carolina Mismamente Porque no tenemos De otra Esto Vamos a hacer Un sorpresa Ok Perfecto Sensacional Retrocedió Ok Me gusta Vamos a utilizar Ahora Este Adaptación Ok Vale ¿Por qué no? Resistimos El hidropulso Ok Mira No es muy eficaz Adaptación Se convirtió en rapidez Carolina hizo rapidez Me gusta Me gusta Me gusta Kindra usó descanso Ok Se fue a dormir Perfecto Perfecto Pues nada Ahora En este Que se va a dormir Me gustaría sacar a Richard Porque creo entender Que Richard Hace buen ataque con vuelo Ok Que no es No es súper eficaz Pero Igualmente Hace buen ataque con vuelo Entonces Yo creo Que puede ser Un buen Pokémon Para este tipo De desgraciados Ok Entonces Lo único Que yo espero Es que Richard pueda resistir Algún Par de ataques De estos O no sé Podemos utilizar Rayo Confuso También Es verdad Aquí un enemigo Está dormido como un troco Richard Usó vuelo Pero como puedes ver El hijo de perra No se deja pegar No se deja pegar Chicos No se deja pegar Ok Bueno pues Richard se muere Más nada Más nada Que decir Y Vale Vamos a sacar ahora Rizak Ok Ok Perfecto Pues nada Es que lo que pasa Es que es muy rápido Este Pokémon Sinceramente Es muy rápido Entonces Por esa razón Es que No podemos ganar No podemos hacerle Tanto daño Como queremos No podemos hacer Casi nada Es como que Bueno Y como ya usó Furia Ya como usó Doble equipo Como un desgraciado Ya está muy difícil Matarlo Porque Ya lograr hacer eso Ya está como que Intocable ¿Saben? Entonces bueno Simplemente lo que hay que hacer Es Furia Dragón Perfecto Yo sacrificaría A otro No sé Yo creo que Con Thunder Place Le hacemos un desquite Y con eso Lo terminamos de reventar Pero hay que sacrificar A otro Yo creo que Hay que sacrificar No sé Ni idea Bueno Usir o pulso Se lo lleva para el hueco A Rizak También Ok Este La verdad es que Me da una flojera Este Levelear Levelear A otro A otro equipo Que es como que Bueno No sé Vamos a usar desquite Ahora Vale Usir o pulso Por favor Resiste los Thunder Place Thunder Place Thunder Place Thunder Place Thunder Place Perfecto Usamos desquite Hijo de tu mamá No falles Hijo de tu mamá De verdad Usa hidropulso Por favor Con desquite Hazle daño Hazle daño Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Desquite No falles Sinceramente Yo creo que Yo creo que contaría Esto como una perdida Chicos Literalmente Una perdida Una batalla perdida Como pueden darse cuenta No me he estado esmerando Tanto en los combates Simplemente porque Así le damos un poquito Más de emoción ¿Saben? Ahora sí sabemos Que tenemos que Levelear un poquito Mira What the fuck ¿Por qué fallamos La sorpresa? What the fuck Amigo ¿Qué sucedió? Bueno No sé No pasa nada Este Disculpen Ok Vamos a Vamos a utilizar Creo que se le acabaron Los rayos hielos Al loco ese Entonces bueno Vamos a utilizar Este Ether Ether Perfecto Este En gigadrenado Perfecto Sensacional Cool Kindred Hidropulso Ok Poco eficaz Vale De 35A 26 Ok Ok Me gusta Y vamos a utilizar Gigadrenado Mismamente Gigadrenado Por favor Que no Verga Que no me confunda Que no me confunda Que no me confunda Gigadrenado Perfecto Cool Me gusta Vale Vamos a terminar ganándole Chicos La verdad es que me da un poquito De flojera Volver a A tener que Que levelear A otros Pokémon Ya tenemos Esto de por acá Y la verdad es que como no estamos en un uslock No quiero Que nos estemos esmerando tanto en estas cosas Y que guardemos esas energías para Próxima serie Entonces me gustaría Si me lo permiten Seguir jugando con el equipo que ya tenemos Y obviamente seguir contando las derrotas Ok O sea contar Mira perdimos esta batalla Ganamos esta Perdimos esta Pero la verdad es que Es como que Es como que Es como que Un poquito Desaría Seguir Con la batalla Como decírselos Me gustaría seguir Jugando con el equipo que tenemos Sin tener que crear otro Entonces Entonces a ver Vamos a darle PPS a gigadrenado Esto Sinceramente Bueno Que ya Ya está un poquito Ya está un poquito pesada La pelea Se pasa Se pasaron Con el que creo Este tipo de batallas De verdad Ya está pasando demasiado tiempo Este Allí va la restura De 10 PPS ¿Cuál es la que te saca Del estado de confusión? Esta Ok Vale Ok Quindro se dieron pulso Vale Vale Vamos a acelerar todo Porque si no Ok Gigadrenado 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 De verdad Estoy hasta que me rindo Por lo pesado Que está este tipo De verdad Sinceramente De verdad Vale Adaptación 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 Toma 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 Maldito Muérete Hijo de tu mamá Te odio Tengo el presentimiento De que tu destreza Te llevará a lo más alto No obstante En comparación conmigo Pluvio Te falta elegancia La verdad es que Era un desgraciado De verdad Entonces bueno chicos Me gustaría Mantener a Rizaki A Richard Y a estos chicos En el equipo Porque yo creo que Con este equipo Fue con el que Terminamos en Uslock Es decir Con el que Perdimos en Uslock Entonces me gustaría Mantenerlo Obviamente seguiremos Contando las pérdidas De batallas Y eso Y si vemos Y si vemos Algún Pokémon Nuevo Bueno Podemos hacer Un minicambio Si amerita Pero la verdad Es que me gusta El equipo Que tenemos Y no me gustaría Cambiarlo Simplemente Porque Por mi maña De Ay no Que Para ponerlo Más Más La verdad es que Es más divertido Con el equipo Que tenemos Y ya chicos Yo creo que Lo sensacional Va a ser Cuando de verdad Nos pasemos En Uslock Como se debe Ok chicos Entonces bueno Me gustaría Seguir Con Con el equipo Que tenemos Vale Y también lo hago Por flojera No le voy a mentir Chicos Lo hago por flojera Porque me va a flojera Leveliar Imagínense Ni siquiera tenía El equipo El equipo Principal Leveliado En un Uslock Normal Esto lo hubiera dejado Para el episodio Para el episodio Siguiente Y hubiera Leveliado entre episodios Y hubiera salido Mejor el resultado Pero como estamos Jugando de chill De panas Por esa razón Me prefiero Me gusta Me gusta Seguir Seguir haciendo esto Ni sé lo que hablo Bueno si sé Me gusta jugar Ok vale Me gusta jugar Así de chill Así chévere Sin tener que preocuparme Por la vida Por las vidas La medalla lluvia Te concede La obediencia total De todos tus pokémons A cada una de tus órdenes También te permite Usar el movimiento MO cascada Que hace posible Que subas Por cualquier catarata Y además Para que nunca olvides Nuestro combate Toma esto La MT-03 Perfecto Que es la MT-03 Doble equipo De seguro Contiene el movimiento Hidropulso Lanza ondas ultrasonicas Que pueden confundir A tu rival Es una pasada Acabas de registrar A Galano El líder de Gignasio En el Pokénav La verdad es que Hijo de su mamá ese O sea Es un desgraciado O sea Te odio O sea Estos líderes Estos líderes Gignasio Jugan sucios Se dieron cuenta Chicos Es que de verdad Jugó demasiado sucio El amiguito este Pero bueno No importa Vamos a hablar Con estas personas Nuevos entrenadores Megania Perfecto Vamos a hablar Espérate Un momentico Un momentico Wow Has vencido incluso a Galano Que según dicen Es el mejor de joven Muy bien Comprueba tu ficha de entrenador Si tienes todas las medallas Puedes adaptar el desafío De la Liga a Pokémon Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Dejen su like Compartan Comenten Dejen su me gusta Y todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente Bye 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 bye